Bueno, la transformación de Nuevo Laredo es una realidad palpable, tajante, y esta obra que estamos por iniciar lo confirma. Este será un compromiso que teníamos con los miles de operadores de la ciudad. Esta obra tan importante que es la del MEX II, que diariamente utilizan esta vía para contribuir al dinamismo comercial de nuestra frontera. Para nosotros es de sumo orgullo e importancia, de verdad. Con mucho gusto les comparto que tenemos los permisos por parte del gobierno federal para iniciar con la construcción del segundo puente de libramiento MEX II sobre la carretera Nahuac, que traerá grandes beneficios e incrementará el flujo comercial con Estados Unidos. Si el crecimiento para allá está, si el gobierno federal está instalando la NAM, si tenemos la planta Pitar, si ya viene muchísima gente, si podemos nosotros seguir siendo punta de lanza con este puente tan importante, bueno, pues hay que seguirle invirtiendo a esta carretera tan importante. Aunque sea un tema del gobierno federal, ya con todos los permisos y las autorizaciones, siguiendo todos los reglamentos para no caer en algún tema legal, bueno, pues ya pronto vamos a iniciar esta obra tan importante, que es la construcción del segundo puente de libramiento MEX II, que ayudará a consolidarnos como la capital aduanera de América Latina, porque no solo estamos resolviendo un problema de infraestructura, sino que elevamos a nuestra competitividad al contar con una nueva vía de acceso al puente de comercio mundial más rápida y segura.